Quiero hacerte una pregunta Si te has vuelto a sentir Esa cosa tan hermosa La presencia del Señor Quiero hacerte una pregunta Si te has vuelto a sentir Esa cosa tan bonita El Espíritu Santo en ti La presencia del Señor Necesitamos aquí La presencia de Jesús Que nos llena el corazón La presencia del Señor Necesitamos aquí La presencia de Jesús Que nos llena el corazón Ven, ven Espíritu Santo Ven, ven, necesitamos tu amor Ven, Espíritu Santo Ven, ven, necesitamos tu unción La presencia del Señor Necesitamos aquí La presencia del Señor Ven, ven, que nos llena el corazón Ven, 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 ven Ven, ven, necesitamos tu amor Ven, Espíritu Santo Ven, 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 ven Ven, 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 ven Gracias.